Música Con su permiso señor presidente compañeras y compañeros diputados quiero primeramente hacer un comentario quienes saben de peleas de gallos se han dado cuenta que el diputado que tanto gritaba hizo el papel de mona ley de petróleos mexicanos y la ley de comisión federal de electricidad leyes airas y tediosas que tienen como apariencia el objeto de regular la organización administración, funcionamiento, operación, control evaluación y rendición de cuentas de estas dos entre comillas nuevas empresas productivas del estado petróleos mexicanos y comisión federal de electricidad que dejaron de ser pares estatales nada más lejos de la verdad esta trama legislativa provocada provocaría risa si no fuese porque la tragedia a la que se pretende condenar a millones de personas resulta espeluznante cual película de terror cuyo productor productor patrocinador y director enrique peña nieto con el papel estelar para el partido de la revolución revolucionario institucional como coestrella acción nacional y como extras los partidos nueva alianza y verde ecologista con una campaña publicitaria creativa con lemas tan sugerentes como arriba la corrupción viva la delincuencia o bien viva méxico quien da más esas leyes se conocerán popularmente como las leyes de la ignominia y la historia calificará a enrique peña nieto y a sus cómplices a la altura de antonio lópez de santana y victoriano huerta hombres pequeños con ínfulas de grandeza enfermos de poder traidores a la patria y sin escrúpulos en mil novecientos cincuenta y dos al término del gobierno de miguel alemán el líder obrero vicente lombardo toledano afirmaba que la corrupción era aplastante hoy la ocd señala que la corrupción es una amenaza para la gobernanza el desarrollo sustentable los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas todo lo contrario aquí en méxico avanza como el cangrejo hacia atrás cada vez más obstáculos en materia de transparencia cada vez más caminos anchos para que la corrupción prospere cada vez más impunidad con mentiras viles apoyadas por unas cuantas y cuantos legisladores que han dejado de representar a la nación para ser meros bufones que ofrecen un espectáculo indigno dice este dictamen que los consejeros no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos esto es un cinismo inaceptable a quien en su sano juicio le cabe en la cabeza la idea de que los integrantes del consejo de administración de petróleos mexicanos no serán responsables de la ley de lo que ya dice la ley lotería serán los únicos funcionarios mexicanos que no se les aplicará el régimen de responsabilidades de los servidores públicos en contra de lo que dice la constitución los principios generales de derecho y los protocolos internacionales para prevenir la corrupción que ha firmado el estado mexicano intentan pasar por la puerta trasera un manto de impunidad una especie de fuero una disposición pre moderna y arcaica que resulta inaceptable en todo régimen democrático queda claro que solo se busca proteger a espaldas de quienes ejercen el puesto de consejeros y se crea para ellos todo un régimen de excepción que los arropa y los protege estas leyes son una apología de la opacidad la discrecionalidad sin vestigio de transparencia el viejo PRI es igual al nuevo PRI hermanado con el partido de acción nacional en la entrega del petróleo a los extranjeros también en su afán de destruir el país orgullosos de su pretensión de su pretendida victoria ideológica y cultural vergüenza ajena siento por ustedes es consecuencia en consecuencia este proyecto no se nos presenta que se nos presenta rompe con los principios elementales de derecho pues violenta la universalidad de la ley ustedes señores y señoras diputadas de la mayoría mecánica están propiciando un régimen especial de responsabilidades a quien ya se encuentran contempladas en las normas respectivas que se esconde detrás de esta pretensión acaso están previendo que estos funcionarios federales cometan actos ilícitos y que se queden en la impunidad no compañeros diputados hay que hacer cosas no hay que hacer cosas malas que parecen malas la cámara de diputados es la casa de las leyes y debe ser de las leyes y debe hacer leyes que favorezcan a quien nos eligieron y a la población en general termino señor presidente pero parece que estamos en la casa de la risa pues este dictamen corre el enorme riesgo de ser tachado de inconsecuente y ridículo pues propicia la oscuridad la falta de transparencia la nula nula redacción de rendición de cuentas y fatalmente alimenta la corrupción y su consecuente impunidad no hay que creer no hay que crear régimen de excepción para funcionarios que ustedes quieren que sean también de excepción ciudadanas y ciudadanos diputados de esta mayoría insensible abandonen el onanismo legislativo y les pido les gilen para el pueblo ese pueblo que si que si no lo hacen se los demandará tajantemente gracias diputado